Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acá mientras me tomo mi tecito con limón y un poquito de miel ya que andaba medio medio con la garganta les quiero mostrar cómo quedó nuestro yogur le vamos a poner un poquito de cacao cacao, cacao, nada de azúcar un poquito más ahí está vamos a revolver acá con peras miren qué rico es esto espectacular revolvemos bien o sea que quede bien integradito y lo probamos ahora lo probamos bien a ver se ve exquisito no, está buenísimo buenísimo era un yogur Diego y de yogur Diego lo hice yogur de peras peras completamente naturales mirá ahí está vendida por ahí mmm 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 riquísima le pusimos únicamente unas dos cucharaditas de azúcar orgánica nada más es quesito gente me encantó salen fotos los cielos y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.